Hola amigos, acá estamos nuevamente en mi laboratorio Hoy te quiero enseñar a preparar un remedio casero, natural, ecológico y eficaz para eliminar todo tipo de plagas de tus plantitas como son los pulgones, las orugas, las cochinillas, las hormigas, las moscas blancas bueno, del huerto, de tu huerto, de tu jardín vamos a utilizar un producto de uso cotidiano, muy, pero muy, pero muy barato bueno, si bien esto, como te dije, sirve para una cantidad de plagas hoy quiero hablar específicamente de los pulgones que tanto afectan a nuestras plantitas, tomateras, frutales el pulgón lo podemos eliminar perfectamente solo utilizando jabón pero la idea mía es, además de combatir, de ayudarte a combatir el pulgón quería preparar una mezcla que también te ayudará con otras plagas en el caso de tenerla, o también como preventivo utilizando la mezcla vinagre, que puede ser vinagre de manzana o también vinagre, vinagre blanco los pulgones son, para todos los que tenemos plantitas sabemos que son una verdadera, verdadera lacra para las plantas porque estos minúsculos insectos se ensañan con ellas para preparar este insecticida casero solo vamos a necesitar uno, dos, tres ingredientes agua, vinagre, que puede ser, como te dije, vinagre blanco o también vinagre de manzana, esto no importa y después esto que es muy importante que tengas en cuenta que tenemos que usar un jabón si bien lo más fácil es recorrer al lavavajilla común lo que tenemos que hacer es preguntarnos si el lavavajilla común contiene algún elemento químico que podrían dañar nuestras plantitas o intoxicar el suelo con algún químico y sí, te aseguro que sí, que tienen y muchísimas por ello, mi consejo es que utilices un jabón neutro, que puede ser usado hay muchas marcas de jabones neutros que se utilizan para lavar vajillas y también jabón neutro en barra eso sí, si usas jabón neutro en barra vas a tener que, bueno, cortarlo primero picarlo pequeño y luego usar agua caliente para disolverlo luego filtrarlo con una tela o con un colador de café antes de ponerlo en el pulverizador para no taparlo bueno, la mezcla es muy sencilla primeramente vamos a calcular la cantidad de líquido que precisamos de producto que precisamos para combatir la plaga en cuestión pero la mezcla, las proporciones son las siguientes para un litro de agua vamos a necesitar de 225 mililitros de jabón y el doble de vinagre 50 milímetros cúbicos esto es muy pero muy sencillo primero este recipiente es de 50 milímetros vamos a calcular la mitad muy bien de jabón neutro partemos el contenido y el doble de vinagre como el recipiente es de 50 milímetros lo llenamos hasta arriba perfecto perfecto ahora procedemos a revolver la mezcla algo muy importante es que haga espuma o sea vamos a depender de la cantidad de jabón que le vamos a utilizar según la capacidad que tenga para producir espuma la espuma no es el jabón en sí no es lo que los mata a las cochinillas y a los pulgones en este caso por los tóxicos en sí sino por los químicos en sí que pueda tener poseer el jabón sino porque los asfixia no sé si les impide respirar y eso es lo que le produce la muerte en este caso no puedo rebatir muy fuerte porque se me va se me va a mover el producto voy a hacer un relajo agarro pero si vamos a sacudir un embudo y colocamos en este caso voy a colocar la mitad y removemos hasta formar jabón como te dije mientras más jabón más jabón no se sea mientras más espuma mejor ahí va así está bien mucho más no porque si no se me cobriría toda espuma pero así está perfecto vamos a lo que vamos a hacer es este algunos consejitos es aplicar mejor al amanecer o al atardecer que no haya lluvia ni día de viento ni sol lo que tiene el sol que puede quemarnos las plantitas si tienen este producto y bueno a la mañana o al atardecer son las mejores así el sol no deshidrata el producto y puede permanecer más tiempo dentro de las dentro de la planta en las superficies de la planta el viento también el viento lo secaría o sea que las mejores horas son a la mañana al atardecer y bueno que no tenga el sol directo bueno y hay que ser muy consciente por último quería decirte que hay que ser muy este hay que utilizar sin miedo bastante porque esto es fundamental el agua jabonosa no es tóxica para el público como te dices simplemente lo que hace es lo va a asfixiar y tampoco como estamos usando jabón neutro tampoco es tóxica para la planta y y lo que hace que el animal impide que respire por ello se debe aplicar una buena cantidad sobre todo sobre las hojas afectadas y las que se encuentran cerca muy especialmente dentro de las que están las que están enrolladas es donde generalmente se puede se hace su su nido la la uruga y otras otros insectos como las arañas y otros otros insectos que no queremos que estén ahí y los pulgones también tienden a doblar la cantidad de pulgones tienden a hacer que las hojitas se doblen entonces tenemos que llenar la superficie por dentro con esta sustancia he pasado tres días de la primera aplicación vamos a inspeccionar de nuevo la planta vamos a abrir las hojitas curvadas y observar si el pulgón está vivo o muerto si el tratamiento ha tenido éxito los pulgones van a haber perdido no sé la forma la forma original de ellos van a estar como no sé como secos sumidos parecerán más una mancha que en la superficie de la hoja que que un que un insecto si aún quedan pulgones vivos lo que hay que hacer es una segunda o una tercera aplicación aunque con dos aplicaciones ya es suficiente siempre y cuando se haga bueno de la forma correcta y en días consecutivos no esperar muchos días entre una aplicación o otra entre dos otros días es suficiente bueno te mostraría como aplicarlo es muy muy sencillo pero vamos a ver capaz que te muestro bueno amigos aquí seguimos aquí afuera en la huerta acá tengo un limonero que tuve unos graves problemas de pulgón hasta la semana hasta un par de semanas atrás como ven aún tienen hojitas dobladas y hay restos del paso de estos indeseables insectos por aquí lo que vamos a hacer como dije antes es rociar primero batimos bien como movemos la mezcla luego rociamos toda la superficie donde no hay pulgones ahora pero bueno quería mostrar que esto es muy muy pero muy sencillo repetimos a los dos o tres días como te dije antes vas a volver por la plantita si ves que todavía hay pulgones vivos le das una segunda aplicación generalmente con una es suficiente pero pero bueno no cuesta nada dar una vista a ver como sigue la salud de nuestra planta era eso nomás te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video bye bye